Él dedicó 16 años de su vida para extender el negocio de Tienz en más de 190 países y regiones. Ha provisto productos de calidad, educación y oportunidades de carrera a 30 millones de familias, incrementando así la calidad de vida de la gente, creando una leyenda en el mundo de los negocios. Él dedicó 16 años a la creación de más de 50 escuelas y de la Universidad Tienz. Él está totalmente comprometido en mejorar el nivel de la educación en la sociedad. Él pasó 16 años de su vida haciendo obras de caridad. Ha donado más de 200 millones de dólares, contribuyendo fervientemente con la sociedad. No solo es un empresario, educador y filántropo. Él merece realmente el título de activista social y diplomático popular. Él es una de las personalidades reconocidas más influyentes en China. El líder empresarial chino de destacada contribución en la economía de Asia-Pacífico. Medalla mundial como ciudadano chino destacado y doctor de honor de la Escuela de Zoología y Vida Científica del Reino Unido. Él es fundador del Grupo Tienz, el líder de nuestra gran familia. Él es el presidente del directorio Tienz, el señor Li Jingyuan.